ah ahora está pichón amoteada el cenizo la tiene ahí desde las 9 de la mañana desde las 9 yo tuve que irme para allá para el Caguá y ahí se quedó mirándola por las cámaras y ahora vine y fue a que la pude coger lo más rico del mundo el palomo todavía como no se cansó nunca darle cajón no es correcto porque no tengo ni mucho tiempo para ti la más pesada del mundo la pichona esa a medida por el Danilo ponemos como pique ahí se ve que ya está jamando él mira como la embudió ahí para allá le he puesto más raro el cenizo ya está a mí ya un poquitico abiertica abuela con un taquito como si estuviera abierta con él pero abierta no está ahí va todos los días las 9 de la mañana y son van a hacer la cera sonido cuántas veces en todo lo que no hay normal otra captura de cenizo para ver una pichona no tía bye